El Profesionalismo es importante, en la carrera musical, el profesional debe luchar, por destacar en su amplio arte. Muchos obstáculos hay de esquivarse, porque los enemigos acechan, y sin embargo no prosperan, en una carrera imprecisa, la que se torna indecisa, y está llena de amargos problemas. Por ejemplo, Edson Belandia, que con su canto tanto inspira, y con sabiduría comunica, lo que de su pecho emana, o el virtuoso Pedro Ojeda, que a los tarros voltea y percutre, y con política discute, los eventos de este país, la corrupción que pasa aquí, con su arte llega a la cumbre. ¿Qué me dicen de Iván Medellín? Que con sus dedos veloces, con ideas hermosas y feroces, que al parecer no tienen fin. ¿Y dónde está Mahogatillo? Él encerrado en su estudio, pintando como preludio, a esos tonos tan bonitos. También toca con empeño, con otras agrupaciones de cantores, como Licuadoras o Los A-Brothers. Y mi amiga de Marta Rivera, o los discos de Discos Cabeza, son bandas de muchos honores. Ay, qué orgulloso yo me siento, de tener a tantos amigos, esos que tocan conmigo, y me dan mucho conocimiento. Los Meridian, Alejo y Mange, en Pai y el Trip, César Quevedo. O Juan Camilo y los de Incorrecto, ellos me han escuchado, junto a Mateo Ribano, gran dibujante y amigo sincero. Falto de mencionar a Gualtrón. Probando con su guitarra, batería, computador y matraca, ese sí que es un trovador. Los Curupira, Lido Pimienta, Montaña y la Sonora Mazure. Y de Big Clip, o Morales Javier. Otero y los hermanos menores, que más bien son los hermanos mayores, por su maestría y honradez. Ya me despido del oyente, faltan muchos talentos en lista. Pero ya se alargó esta larga pista. Luego YouTube me censura, por derechos de autor me anulan, y puede peligrar mi vida.